que el médico preguntaba, el paciente le contestaba y le formuló de una vez aspirina por si acaso es la cabeza, por si es gripa le mando redoxón o vagina por si es un dolor de muela, por si es hígado le mando de crotón además estos análisis de prueba, velorina por si acaso es un riñón te excremento por si la alobrín molesta, te la hacen re por si es el colesterol y te hacen terrografías en la cabeza o en el corazón por si acaso es un pulmón si no te mejoras con esta receta, te buscando de inmediato que viva la tierra de la esmeralda oye cojito, ay mire usted que el paciente al pie de la letra compró toda la receta y gastando tolerancia sin la cura se quedó y mire usted que el médico por picarle un poco más de la cuenta sin importar la ciencia le mandó una operación lo rajó por los lados de la cabeza y en perfectas condiciones lo encontró en el corazón no hay ninguna sorpresa como pudo lo pero hasta el corazón los riñones le partió sin darse cuenta de la vista hasta un ojo le sacó pa' que no hablara le mochó hasta la lengua sugiriendo que era por una infección ni le preguntó hasta el pasión por naturaleza si había plata pa' seguir la operación como ya lo vio Cicir sin vergüenza sin importarle a su mato de sanción ay mire usted ay sabe usted abogado que el paciente trastornado con el cuerpo remendado blanco y sin 5 centavos la mejor ya no encontró y mire usted que el médico rellenado con el bolsillo apretado esperando a otro pendejo pa' la misma operación a ir recibiendo porcentaje de mantilla que le dieron de lo que le formuló medicina de esa que ya está archivada y le dicen a uno que es la solución queda muy capaz de lo de la farmacia queda el médico con gran reputación F del hospital queda con plata y el paciente se queda con el dolor y lo que tenía era una gripa concentrada que su abuela por desear se descubrió sin necesidad de hacer glis cantas bailes con jarabe de sotumo lo curó no joda después que lo hasta yo todo mi tiempo con esa vaina ay un guito llévame de esposa no joda no joda no joda no joda no joda Gracias por ver el video.